¿Te gusta o no te gusta el boxeo? Cosa que desconozco. ¿Qué opinás de Falucho Lacear? Falucho Lacear es un emblema. El boxeo no es el deporte que a mí realmente me apasiona, pero no hay ninguna duda que cuando se habla de Falucho Lacear y Carlos Paz es la misma cosa. Acompañado de las personas que lo apoyaron, que lo defendieron, que lo pusieron en el lugar que aún hoy está. Un emblema de Carlos Paz. Genial, me la está dejando.